Que dejen toditos los libros abiertos Ha sido la orden que dio el general Que todos los niños estén muy atentos Las cinco vocales van a desfilar Primero verás que pasa la A Con sus dos patitas muy abiertas al marcar Ahí viene la C, al estilo los pies El palo de medio es masivo como ves Aquí está la I, la sigue la U Una es flaca y otra gorda porque ya comió Y luego hasta atrás llegó la U Como una cuerda con que siempre saltas tú ¡Gracias! 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 A ver, todos cuartan las vocales Primero verás Fuerte, fuerte ¿Qué pasa la A Con sus dos patitas muy abiertas al marcar Ahí viene la C, al estilo los pies El palo de medio es masivo como ves Aquí está la I, la sigue la U Una es flaca y otra gorda porque ya comió Y luego hasta atrás llegó la U Como una cuerda con que siempre saltas tú ¡Que pasa la C, al estilo la C, al estilo la C, al estilo la C, al estilo la C, a y mi Gracias.